¿Qué pasa, troncos? Muchísimas gracias por estar un día más en este canal reivindicativo y de crítica social llamado Minutos de Gloria. Estáis todos invitados para suscribiros a este canal, que mola mogollón. Hoy os traigo un tema bastante contundente, se llama reinserción social. Actualmente, las leyes, el sistema judicial y su código penal, tiene todo enfocado como para que el delincuente se vuelva a reinsertar en esta sociedad. Pero, ¿qué ocurre cuando ese delincuente no puede y no quiere reinsertarse en la sociedad? Pues que nos tiramos toda la vida deteniéndolo, cumple pena, se pone en libertad. Lo vuelves a detener, cumple la pena, lo vuelves a poner en libertad. Y así hasta la náusea, ¿vale? Siempre dando caña en la sociedad. Fijaros que tenemos casos recientes como el violador del ascensor, el violador del portal, el violador del estilete, el violador de la paz. ¿Y por qué digo ahora violadores? Pues porque el tema de lo de la manada está muy de moda. Pero luego, posteriormente, además se han dado cuenta que el violador de la paz era el mismo del violador del ascensor que había vuelto a reincidir en ello. Y esto solamente hablando de violadores, pero tenemos casos de asesinatos. El cuadro de asesinato del caso de Migran, las niñas de Alcácer, bueno, y el que ya me echó a mí la mano de la cabeza, que es el caso, por ejemplo, de Mariluz Cortés, que encima elude la prisión desde el 2002 hasta el 2008. Y dentro de prisión, a partir del 2008, apadrina a una niña colombiana. Eso ya, pues echas a la mano de la cabeza, echas a reír, no meas gota, eh, además. Te vas a mear y no echas gota. Luego resulta que tenemos que las cosas se quieren cambiar, entonces se juntan, fijaros. El padre de Diana Kerr, con el padre de Marta del Castillo, y el padre de Mariluz Cortés. Hacen una recogida de firmas, que es la famosa ILP, por la prisión permanente revisable. Hacen, son 500.000 firmas las necesarias, y recogen 3 millones de firmas. Las llevan al Congreso, y el Congreso de los Diputados, porque está en contra de la prisión permanente revisable, te dicen que es legislar en caliente, y cogen y te votan en contra. Además, allí estaban presentes ellos. Aquí lo podéis ver, en estas imágenes que estamos dejando. Y encima, lo muy gracioso, es que se levantan, se pierden, les dan la espalda. Fijaros, yo me echo las manos a la cabeza, porque dicen de votar en caliente y tal, cuando luego ocurre, 3 o 4 días después, el caso de lavapiés. Y ahí sí, ellos quieren votar a favor de la revisión, de la venta de CDs, de los morenos y demás. Es ridículo, es ridículo familia, tenemos que cambiar todo esto. Vamos a tener un poquito de conciencia, no podemos hacer esto por nuestros hijos. Es lo que siempre os digo, cuando la ley actual pisotea la ética y la moral, las cosas hay que cambiarlas.